Dos personas que se conducían en un vehículo fueron arrastradas por la corriente del río Sisicua mientras intentaban cruzar el afluente durante una fuerte tormenta. El hecho se registró en el cantón Curaren, en el distrito de Dolores en Cabañas, y fueron los vecinos del lugar quienes alertaron a las autoridades sobre el hecho. Cuerpos de socorro lograron rescatar con vida al acompañante, quien fue trasladado hacia un puesto policial y luego a un hospital donde se encuentra en condición estable. La otra ocupante, identificada como Ana María Hernández de 24 años, fue reportada como desaparecida y su cuerpo fue localizado horas más tarde a mil metros de distancia de donde se originó la tragedia. En lo que va de la semana, este es el segundo caso en que personas mueren ahogadas en un río producto de las lluvias. El más reciente es el de Erika Mena, que fue arrastrada por una corriente de aguas lluvias hacia una alcantarilla donde desapareció. Horas más tarde, su cadáver fue encontrado en la quebrada de la colonia Santa Anita de Santa Ana. Este es un reporte de Fernando Morales.